Muy buenas, en el capítulo anterior Jack descubre que en Fort Solis están haciendo algún tipo de investigación secreta con un compuesto llamado C-26. Además encontramos varias manchas de sangre que desemboquen el hallazgo de dos cadáveres. Seguimos con el capítulo 2 de Fort Solis titulado Hágase la Luz. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. ¿Qué coño está pasando Jack? Tienes que volver y dejar a la central se encargue. No puedo irme sin más. Tengo que anular el aislamiento y acceder a las cámaras de seguridad, así podré comprobar los restantes edificios. Parece la opción más segura. Menuda noche. Tienes que dejar que la central se ocupe. Haces un barrido y luego te largas de ahí. Usaré las cámaras para localizar a los demás y luego me iré. Vale. ¿Dónde se encuentra el generador? Al este del atrio y desde allí recto la unidad de mantenimiento. La brecha ha sellado la puerta exterior hasta el alzamiento cese. ¿Hay otra forma de llegar a la unidad? Según el plano puedes tomar la puerta del hangar de la bahía de perforación. Eso debería llevarte frente a la unidad de mantenimiento. Puedes acceder a él desde el túnel de servicios que hay en las escaleras. Vale. Lo siguiente sería... Encuentra el hangar de la bahía de perforación. Nivel a cero. Creo que estaba en el siguiente nivel, ¿no? Ahí está. Hangar de bahía de perforación. Tengo que llegar hasta ahí. Así que debería bajar por las escaleras. Llegar al atrio B1. Y luego a ver cómo llego, porque esas puertas están cerradas. Ah, por este pasillo. Este pasillo... No. No sé cómo llegar hasta ahí. Bueno, voy a bajar. A lo mejor bajando. A ver, ¿dónde estaban las escaleras? Tala de conferencias, ¿no? Eso no. Aquí están escaleras. Bajar un nivel. No, no, no. Está en rojo, así que iba a decir... Supongo que el ascensor seguirá roto. Y sigue roto. Fue desactivado. Más que roto, está desactivado. Acceso de nivel 3 requerido. Yo tengo hasta nivel 2, ¿verdad? Ah, claro. Ahí está. Esta entrada que antes estaba... Ahí está. Esta entrada que antes estaba bloqueada, ahora puedo desbloquearla porque tengo el acceso de nivel 2. Entonces es por aquí. ¿Cómo lo llevas? Nos entrenas para accidentes mineros, pero no para este tipo de cosas. Aún no sabemos qué pasa. ¿De qué sirve ver todas esas películas si luego te niegas a aplicar lo que has aprendido? Aún no he descartado los zombies. ¿Qué ha sido de la central? Están enviando apoyo. Aunque pasará un tiempo hasta que lleguen. Recibido. Vale, pues tenemos dos puertas a las que puedo ir. Esa es la bahía de perforación y esta es la habitación del servidor. Aquí pone atrio, ¿no? Aquí dice que por aquí se va el atrio. Pero por ahí no puede irse al atrio. Estoy leyendo mal el mapa. Ahí está. Sala de servidores. Me confunde el... Realmente donde estoy yo es ese icono. Me confunde este. No sé lo que es. Este otro icono que está en las escaleras. No sé lo que es. Estoy ahí. Ahí está la sala de servidores que está cerrada. Bueno, ya que estoy... Podría mirar a ver si está cerrada porque necesita un pase de nivel... ¿Cuál? Nivel 3, 4... Está abierta, ¿no? Vale, pero... ¿Por qué esta no es la sala de servidores? ¿Por qué he ido marcha atrás, no? Estas son las escaleras otra vez. Aunque ahí pone... Ahí pone bahía. No, no son las escaleras. El mapa me está engañando, ¿eh? Venga, ya. Si hace un momento estaba aquí y caminé dos pasos y ahora estoy aquí. Vale, el hangar está en esta habitación. El hangar principal... No sé lo que es. El hangar principal necesita una tarjeta de nivel 3. Bueno, primero, antes de meterme por otras habitaciones... Aquí había cosas que mirar. ¿Qué es esto? Solis ha estado operando desde hace años. Debe de estar empezando a mostrar las canas. Creo que eso ya pasó hace tiempo. Ahora Solis es vintage. Sabía que debería haberme llevado una botella. Es más de medianoche y ya estoy oficialmente de vacaciones. Uy, se rompió. Se rompió. Lo que quiera que fuera esa herramienta, se rompió. Vale, yo creo que hay nada más. A ver, aquí pone sala de descanso. A ver lo que dice el mapa. Pone oficina. Se supone que el hangar de la bahía de perforación... Está ahí. El necidio acceso C3. A lo mejor lo encuentro aquí. Estos sacadores de manos son igual de ruidosos que los nuestros. Como si no estuviera ya de los nerviosos. Sí, es verdad. Exacto. Vale, aquí me llevo un i5, ¿verdad? Sí. Vale, ya tengo una batería. Poster de titán. Y ya está. ¿Puedo ver lo que hay ahí? No, no puedo hacer nada. Aquí. No sé lo que es que dice el mapa de esta habitación. Creo. Idea. No dice nada. Está vacía. No le pone nombre. Vale, para eso sirve la batería. Aquí tiene que haber... un... un pase de nivel 3 seguro. Míralo. Ahí está. ¿Para qué los necesitarían? A ver, asunto, recursos del... invernadero. Nick, el envío parece demasiado escaso otra vez. No puedo cumplir los objetivos del proyecto a menos que se alcance la cuota. Necesitaré materiales adicionales esta semana. Por favor, informa a tu equipo. Gracias. Helen Dunbar. Helen es la que encontramos muerta arriba. En el capítulo anterior. Asunto, registros médicos. Nick, Dawson y Salim han mostrado síntomas de sobreexposición. Supongo que se refiere a radiación. Que ya vimos que había algunos miembros que se habían expuesto a radiación. He pensado en numerosas ocasiones que los equipos registren sus horas en la superficie y sin embargo tu departamento sigue sin hacerlo. He pedido en numerosas ocasiones, vale. Por favor, ¿puedes actualizar los registros de esta semana? Bayek Taylor, oficial médico. ¿Qué más? Asunto, puerta del hangar. Nick, he inspeccionado los daños de la puerta del hangar tal y como hablamos. Adam ha pedido que se desconecte la puerta provisionalmente. Quería mantener los rumores sobre animales salvajes un poco más. Pero lamentablemente no ha podido ser. El objetivo es que vuelva a estar operativa la semana que viene. Siempre que las tormentas amainen lo suficiente como para que los ingenieros puedan trabajar en ella. Te mantendré informado. Gracias Oscar Richardson, oficial de seguridad. Oscar Richardson es el cadáver que encontramos en la enfermería. El primer cadáver que hemos encontrado. Ah, vale, ya entiendo. Se llama N.taut. Es el nombre de una persona. Ya decía yo que no entendía que era N.taut. Vale, no se oye nada. Ahora, creo que ahora ya funciona. Aquí todo está roto. Los viajes a la superficie siguen progresando, a pesar del incremento de demanda. Este ciclo ha sido bastante duro. La moral del equipo sigue siendo buena a medida que se acerca la temporada de tormentas. La mayoría están deseando tomarse un descanso. Los cortes de energía no ayudan, pero hemos hecho todo lo posible para arreglárnosla. Y siguen poniendo las frases demasiado poco tiempo. ¿Qué les costaba ponerlas un poquito más? Si tienes más espacio. A veces los personajes tardan varios segundos entre una frase y otra. Podrían dejar la frase escrita durante todo ese tiempo, hasta la siguiente, pero no. Te lo dejan dos o tres segundos y te la quitan. Y esperan dos o tres segundos sin todo vacío hasta la siguiente frase. Eso no debería ser así. Vale, sistema. No hay nada. Vigilancia. Tenemos sitio de perforación. El hangar de la bahía de perforación, que ahí es donde queremos llegar. Y la estación de seguridad. Pero no podemos hacer nada con ellos. No podemos abrir ninguna puerta ni nada. Así que... Hasta aquí. Vale, ¿qué pone la planta? No leo lo que dice. No lo puedo leer. No lo puedo leer. Aquí pone Helen. O sea, es una... Una nota de Helen, de la botánica. Y si pone... Nosotros podemos... Cambiar... Cosas. Y no lo puedo leer mal. No sé qué dice. Vale, ya puedo abrir... Esta puerta. Llegué tarde. Esto al final le va a afectar al juego. Porque ahora... Ahora va a estar cojo durante todo el juego o qué? ¿Jack? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue eso? Una plataforma. Vino directo hacia mí. Ni idea. Parece que no soy el único que osmea en la oscuridad. ¿Estaba defectuosa? Lo comprobaré. Vale, ¿puedes caminar bien? Sí, sí. O sea, que da igual... Si te equivoca... O no. Parece estar perfectamente. O bueno, lo estaba. Lo baje la guardia y vuelve a encender el generador. Recibido. ¿Recuerdas cuando presentaron por primera vez los titanes? Las excavadoras. Sí, aún recuerdo los despidos. Nosotros seremos los siguientes en algún momento. Bueno, siempre necesitarán a alguien que repararlo. Supongo. Tenemos una, dos y tres cosas que mirar. Ahí no voy a subir todavía. No puedo abrirlo. No puedo abrirlo. Y este tampoco. Este sí. Vale. Otro fichero de audio. Ese tipo... No se rinde. Me amenazó con denunciarme por sobreexponer mi equipo. Necesito desconectar. Cervezas y póker con los muchachos esta noche. Después de este ciclo me tomaré un descanso. Lo necesito. Vale, están... No sé por qué los trabajadores voluntariamente... Se están sobreexponiendo... A la radiación. Voy a volverlo a poner. Taylor. Que creo que era el médico. Dice, se nos está yendo de las manos. Bueno... Hay algo que están... Vale, vamos a esperar a que termine de hablar. No se puede cortar el... El audio. Vale. Hay algo que han descubierto... O algo que están haciendo que los propios... Los propios trabajadores... Están esforzando demasiado. Y por eso están enfermando por radiación. Están demasiado tiempo fuera. Estoy atrapado, Jess. ¿Atrapado? Las plataformas bloquean la puerta. No puedo acceder a distancia. El aislamiento ha sellado todas las puertas de los mamparos exteriores. Vuela las puertas. Ojalá pudiera. Teniendo en cuenta como la noche no es una mala idea, ¿te has vuelto a quitar el casco? No, lo tengo puesto. No, lo tengo puesto. Es increíblemente... Es increíble que tenga que preguntártelo, ¿verdad? Si tú te has vuelto a poner el tuyo, claro. Voy a tener que ponerme creativo. Supongo que siempre hay una primera vez para todo. ¿Qué tienes en mente? Voy a recorrer las vías. Hace una bonita noche para pasear. Ten cuidado con las plataformas embrujadas. Vale, pues... No hay explosivos para volarlas con puertas, así que... ¿Qué va a hacer? ¿Lanzar la plataforma contra la puerta? Vale, eso supongo que será la fuente de energía de la plataforma. ¿Y qué vas a hacer? Cargar esta otra plataforma y lanzarla contra la puerta. O se abre. Se va a abrir, ¿no? La puerta en cuanto pase. No, no se abre. No se abre. Bloqueo en proximidad, vale. Ha detectado. Parece que tendré que abrir esta puerta manualmente. El ordenador ha detectado que... Bueno, la plataforma ha detectado que está bloqueada la puerta y se ha parado. Así que hay que abrir la puerta de manera manual. Nada. Lo deja explosive. Pueblo es, pero... Abstітso. Un silicono. Guadal. Un един varsinante. Paso. уж certainly baseado. zugunみたい. de algo de luz vendría bien vale ahí está vale creo que ahí hay otra puerta y no sé si ésta se va a abrir automáticamente o no lo mismo se para lo mismo este lugar todo está roto vale ahora tener que ir y manualmente empujar la puerta hasta que se abra va a pasar va a pasar él y va a dejar la plataforma ahí a ver dónde estoy vale eso se llama conducto es que no se lee nada no sé lo que dice pero una manera de eso de ampliar el mapa se puede hacer zoom pero no puedo acercar el mapa a la pantalla no se puede que yo sepa vale pues un conducto supongo que será algo así como conducto de mantenimiento o algo así por cierto a dónde me lleva el conducto lleva a una bahía a ningún sitio no sé a lo mejor del exterior lo mismo otra vez tercera puerta autora a 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 de Jack, interferencia. Dale exterior. Jesse, estás ahí, por fin. Me has echado de menos, no tiene gracia. Pensé lo peor cuando se cayeron las comunicaciones. Serían interferencias por el túnel o por la tormenta, supongo. ¿Dónde estás ahora? No estoy seguro. Tengo que volver a la superficie. Entonces, si estamos en la superficie, ¿no? Estamos en la superficie ya. Y se vuelve a la superficie. ¿Y dónde estoy? Si no es en la superficie. Vale, salió por ahí. Por esta puerta. Y estoy aquí. En el nivel más alto, o sea, en la superficie. Vale, el icono rojo es a dónde tengo que ir. Básicamente me está diciendo que tengo que seguir ahí. Y el amarillo soy yo. Pero antes, voy a darme una vuelta por aquí porque parece que hay cosas que mirar. Ahí hay una escalera. Eso es una perforadora. Y una bandera. Los titanes son mucho más grandes en persona. Sí, el nombre los delata. Esto es el titán que vimos en el póster que estaba antes. Más bien, parece una especie de tuneladora. Va recogiendo rocas de las paredes. ¿Y lo que tiene que ser por aquí? Han pasado todo esto y nadie ha pedido ayuda por radio. ¿Te lo puedes creer? Normalmente eso no suele ser una buena señal. ¿Qué está pasando aquí? Dijiste que no descartabas ningún zombi. ¿Has visto alguno? Aún no. Vale, a esto se refería ir a la superficie. Claro. Vale. Es que estamos dentro de la excavación. Todo este hueco que está aquí es lo que han excavado. Y ahora sí que estamos en la superficie. Es extraño. ¿Otra vez hablando solo? La unidad de almacenamiento está abierta. Vé a la unidad de almacenamiento. Pues venga, solo voy a echar un vistazo. Es como ver una de esas películas y verte intentando superar a los protagonistas idiotas que mueres antes de tiempo. Será solo un momento. No puedo contigo. Pues hay que ir ahí, ¿no? ¿Qué dice él? Entra en la unidad de almacenamiento. Es que hay que ir ahí. Otro muerto. ¿Qué ha pasado? Intenta mantener la calma. Recuerda el entrenamiento. Concéntrate y cálmate. He encontrado a otro. Taut. Es el director de operaciones. Según los registros de la empresa. Es el tipo de antes, del hangar. Sí. No lo creo. ¿Te vas a ir? Vamos a por ese generador. No, yo quiero entrar. Me dirijo a la unidad de almacenamiento. No, no, no. Espérate. No hay nada aquí que pueda haber. No, no me dejes entrar. Qué pena. Vale, es Taut. O sea, el último audio o el último vídeo que vimos era de él. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Vale. Vale. Vale, no sé si esa flecha me dice dónde estoy mirando. Sur. No. No. No hay nada que me diga dónde estoy mirando en el mapa. Solo está el icono y ya está. Así que no sé si es por allí o por el otro lado. Vale, voy a caminar un poco a ver hacia dónde camina en el mapa. Ahí hay algo. Ahí está. Unidad de mantenimiento. Lo tenemos ahí. Es aquí. Pero ahora tengo que encontrar la entrada. Vale. Gracias por ver el video. Datrio. Esta es la entrada de... Vale, estoy en la UM. Esa expresión nunca se va a poner de moda. Entrando. Ya estamos dentro. Se supone que aquí debemos activar el generador para dar electricidad a todo el complejo. Vale, otro archivo de audio o de vídeo. De audio, supongo. Creo que esos son de audio siempre. Es fantástico sentir... Uf, qué rápido. Siento que aquí estoy haciendo algo más que mantener los taladros girando. Este planeta, esta base. Podría belegar la evolución. Eso es tan importante. Vaya, suena igual que ella. Vale, voy a intentar leerlo otra vez porque... Vale, es importante... Dice que es importante sentir que formas parte de algo. O sea, han descubierto algo. Algo relacionado con la vida. Seguro que les ha salido mal. ¡Hey! ¡Tienen un Orbit! ¡Una impresora! ¡Qué chula! Ya, y esos paseos estelares son un rollo. Esto es diferente. ¿Ya está? ¿No vas a hacer nada con la impresora 3D? Tenía una impresora 3D. Seguro que es una antigua. Y a él le gusta... Le gusta todo lo antiguo. Bueno, antiguo para él. A ver, Taylor. Asunto proyecto fronteras de tierra. Adam. Sé que compartes mi preocupación por el trabajo de Helen. Eso tiene que ver con el compuesto C-26. Seguro. Me gustaría discutir las opciones y los próximos paseos a seguir. Próximos pasos a seguir en la evaluación de su proyecto fronteras. El equipo de Nick no puede continuar así. Moralmente, no puedo permitirlo. Wyatt Taylor. Oficial médico. Vale. Asunto medidas de seguridad. Hola, Adam. He actualizado y cambiado las anulaciones de seguridad del invernadero tal como me pediste. ¿Cómo va todo? Avísame si necesitas algo más. Asignaderi. Oficial de comunicaciones. Asunto seguridad del equipamiento. Residentes. Por favor, rogamos que tengan cuidado con el mantenimiento y almacenaje de sus herramientas. La negligencia y los daños pueden provocar accidentes en el centro. Se realizan controles de seguridad periódicos. Por favor, no utilicen equipos defectuosos. Gracias. Herramientas tierra. Asunto ca... No sé lo que dice. Cabestrante. Cabestrante de la cresta. Hola, Adam. El cable de remolque para el acceso a la cresta parece seguir atascándose. Le he echado un vistazo hoy. Y es más que probable que haya que sustituirlo. Puede que siga funcionando para subir y bajar el equipamiento por la cresta. Pero también podría estropearse en cualquier momento. No puedo solicitar su sustitución. Así que dejaré el asunto en tus manos. Gracias, Héctor Morales. Esto es el... El cabestrante que usamos al principio del juego. Y que se atascó a mitad, seguro. Asunto... Discusión... ¿De qué? Discusión de póker, creo que dice. Hola, Adam. Gracias por el correo electrónico. Lamentablemente me quedé fuera de la partida muy pronto. Nick sacó una mano 2-7. El VAR me hizo señas después de perder esa mano. Por lo que sé, Nick y Guaya estaban discutiendo un poco. Pero no parecía nada más que un desacuerdo general. No puedo contarte nada más porque no estaba allí. Lamento no poder serte de más ayuda. Taddy Diao Ingeniera. Vale. Documentos de un tal A. Hoskins. Grabando esto después de un largo día. Acabo de salir y he visto más daños climáticos en las instalaciones. Estamos acercándonos a la temporada de tormentas. Aquí la tensión es máxima. Los días son cada vez más duros. El centro está en marcha y seguimos trabajando para conseguir... ...una mañana mejor. Sistema, nada. Vigilancia, nada. Bueno, ahora seguro que van a necesitar un nuevo cabestrante. Sí, sí, porque lo rompió él, claro. Vale. Otro póster. La impresora 3D. Por ahí vine yo, creo. Y aquí. Y que ahí. Otro i5. Otra batería. ¿Por qué todo va por mí? No, no, no lo cierre. No quería eso. Y nada más. Vale, yo entré por esa puerta. Esto no es nada. Esto no es nada. ¿Qué es? Acceso de energía a 21. Vale, a ver. Una idea de por dónde vamos. Hay unas escaleras. Vamos a bajar. Se supone que bajamos hasta el generador. Directamente bajamos al generador. Por eso necesito la batería. Escaleras. Y se supone que la sala del generador está aquí. Es esta. Antes de usar. De encender el generador. Supongo que lo va a hacer. Voy a mirar un poco por aquí. Eso llega al atrio. Al atrio del nivel B... Ah no, A0. Estamos en el A0. ¿Cómo puedo llegar al atrio si sales de aquí? Si llegas hasta aquí, si no hay una entrada. Qué raro. No se ve un pasillo. No se ve un pasillo en el mapa que conecte el atrio con esta sala. Parece que el generador estaba apagado. Apagado, ¿cómo? Como si alguien hubiera hackeado el panel de control y burlado a la seguridad. ¿Por qué haría alguien eso? ¿Por qué haría alguien eso? Ni idea. Ni idea. Quienquiera que fuese, obviamente, no quería dejar constancia de nada. No quiero un record de nada. Con la seguridad comprometida no puedo reiniciar el generador. Estoy bloqueado. ¿Y ahí del otro generador? Lo han saboteado. Vale, pues ya está. Tienes que volver ahora a mí. ¿Qué se supone que hay que hacer? No puedo hacer nada. Y está bien. Es hora de volver a... Está lleno de sangre. ¿Quién más respondió a la alarma? ¿Cuántos sois? Este es Wyatt. ¿Quién más respondió a la alarma? He hecho una pregunta. Tiene el casco roto. Está rajado. ¿Jack? Jack. 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 ¡Hala! Jack. 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 ¡Suscríbete al canal. Jack. Gracias por ver el video